Tu amor me enseña a danzar y celebrar con el corazón Y con danzas daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Callado es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Tu amor me enseña a danzar y celebrar con el corazón Y con danza daremos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Callado es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor oh Dios Por tu gran amor oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria oh Dios 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 Es el desbordar del libre corazón Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Callar es imposible Es el desbordar del libre corazón Y hoy tenemos Dios Y hoy tenemos Dios Callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Seremos la generación que grita por tu gran gloria oh Dios Por tu gran gloria oh Dios Un aplauso bien fuerte para todos ustedes Los chicos se quedan acá porque vamos a seguir bailando Así que DJ, tírate la otra nomás Todos arriba, todos arriba Somos perdonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Nada nos detiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres una generación que canta tu gracia Tú eres toda esta noche Y tu eres la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Pero que se apagará Somos libres, tu vez la gloria Resucitados, vivimos para ti La pasión no morirá, la pasión no morirá Nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá, la pasión no morirá Y somos libres, una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará Somos libres y tuya es la gloria Oh, oh, oh Resucitaste con poder Te levantaste y nos levantamos Nos levantamos Hacia el mundo que tú amas Caminaremos y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tuya es la gloria Hay fuego que abre en el corazón Que nunca se apagará Hay fuego que abre en el corazón Que nunca se apagará Somos libres de una generación que canta tu gracia Tuya es la gloria Un aplauso para todos ustedes Lo hicieron muy bien Se ven todos muy hermosos desde acá Miren, vengan todos a verse Ahora pueden tomar sus asientos Ellos pueden...